Marzo es el Día Mundial del Agua y queremos detenernos en alguno de los problemas más comunes en nuestra región. La escasez hídrica en el campo. Precisamente se ha constituido la Asociación de Agua Estajo Izquierda, que denuncia la denegación de concesiones de riego solicitadas a la Confederación Hidrográfica. Nos acompaña ya su presidente Emilio Cuellar. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? En primer lugar, ¿por qué se ha constituido esta asociación? ¿Quiénes la integran? Bueno, pues esta asociación se constituyó en septiembre del año pasado. Se constituyó porque, bueno, a raíz de las propuestas de resolución denegatoria que empezó a enviar la Confederación, y se constituyó por agricultores, ganaderos e industriales. Actualmente estamos cerca de unas 200 personas correspondientes a las masas de algodón, son seca y ocaña. En principio, pues bueno, se constituyó de esa manera en septiembre del año pasado. ¿Y por qué les han denegado estas solicitudes de concesiones de agua? Pues la verdad es que no lo entendemos, puesto que en los borradores del plan de cuenca, que se propusieron en junio del año pasado para sus alegaciones, estas tres masas se formulan, se postulan como en buen estado. Es decir, ahora mismo los estudios que existen, pues hablan de unos índices de explotación entre 0,7 y 0,86 en las tres masas. Por tanto, no entendemos cómo se deniegan estas concesiones. Sí que ellos argumentan, básicamente en sus escritos, que teniendo en cuenta los índices climáticos de aquí al 2039, pues estos índices de explotación podrían llegar a alcanzar el índice 1. ¿Y qué propuestas han hecho ustedes al borrador del plan de cuenca correspondiente al tercer ciclo de planificación de la demarcación hidrográfica del Tajo? A ver, nosotros, bueno, en la asociación, básicamente el primer plan de actuación que hicimos fue formular estas alegaciones. Para ello contratamos un gabinete jurídico y un gabinete técnico, y estas alegaciones han ido encaminadas en tres puntos principales. Uno de ellos es que no se dispone todavía de suficientes datos en cuanto a las masas, sobre todo en especial a los niveles pizométricos, principalmente las masas de Sonseca y Algodón, donde únicamente existen los datos del estudio de Aquatex, en el cual se apoya la confesación para determinar el estado de las masas. Estudios que, por cierto, no están publicados y que se les ha pedido reiteradamente a la confesación y no se han enviado. Entonces, el primer punto principal fue justificar que no existen datos suficientes como para determinar que las masas no lleguen a alcanzar un buen estado cuantitativo. En segundo lugar, básicamente, bueno, pues el balance hídrico que se hace de estas masas no se tienen los aportes laterales de agua. Y, en tercer lugar, pues se formulan propuestas, porque básicamente nosotros somos los primeros interesados en que estas masas sean sostenibles. Entonces, desde esta selección, pues se formulan propuestas para estudiar estas masas, para conocer perfectamente estas masas y para utilizar herramientas hoy en día bastante consolidadas y en base a las experiencias que tienen en ciertas comunidades de usuarios del Guadiana, en las cuales, pues bien por teletección y bien por estudios hidrogeológicos, se puede conocer exactamente el índice de explotación de estas masas, el índice real de explotación de estas masas. El índice de explotación no es otra cosa que dividir el agua que hay de derechos, o sea, el agua que hay concedida a los agricultores, entre el agua que entra a la masa, digamos. ¿Y ha aumentado la superficie de regadío en las localidades que ustedes representan? A ver, poco a poco aumentando en cuanto a gente que se quiere incorporar, jóvenes agricultores que se incorporan, y bueno, gente que quiere invertir en la agricultura. Realmente no es una zona que esté masificada como lo puede ser el Guadiana, ni mucho menos, teniendo en cuenta que tenemos también una superficie importante, un porcentaje importante de zona C, para decir que es una zona de especial protección de aves, donde no se permite la plantación de ciertos cultivos, sobre todo leñosos, y por tanto no se permite, o es difícil implementar el riego en estas zonas. ¿Cultivos como el almendro, son inviables ya en secano? Sí, sí que son totalmente inviables, es decir, la agricultura ya de por sí es poco viable con regadío, en secano es totalmente inviable, impensable ahora mismo. ¿Por qué es inviable e impensable un cultivo de secano? Pues básicamente porque la rentabilidad es muy baja, es decir, sin el agua ahora mismo la rentabilidad de los cultivos es insignificante, dependiendo de la lluvia, y al final son cultivos de verano, donde en verano las precipitaciones son escasas, entonces es difícil sacar rentabilidad en estos cultivos en secano. ¿Y tiene el tajo suficiente agua como para atender estas demandas sin comprometer la supervivencia del río, muy afectado, ya lo sabe, por las derivaciones a Levante y Murcia? Pues a ver, en principio en los estudios en los cuales argumenta el plan de cuenca, el tercer ciclo de planificación, así lo demuestran, es decir, hablan de las tres masas con índice de explotación entre 07 y 086, por lo tanto está claro que siga habiendo agua, aun así como decimos, tampoco hay demasiados datos para determinar si, por ejemplo, en el caso de los niveles freáticos, van bajando o no, entonces, luego por otro lado, pues sí que hay una cierta controversia en los agricultores, porque es difícil de explicarles que, bueno, que nosotros no vamos a poder regar, mientras que, bueno, se sigue realizando el trasvase, con esto tampoco quiero polemizar sobre el trasvase. ¿Y cuentan con el apoyo de las organizaciones agrarias y de las cooperativas? A ver, nosotros en este transcurso lo que hemos hecho es mantener diversas reuniones, tanto con la propia Consejería de Cultura como con la propia Confederación, que mantuvimos en la reunión hace un mes y medio, más o menos, un par de meses, y con las sopas. Es decir, contamos con el apoyo claro de las sopas, tanto de las tres sopas principales como de cooperativas, y con el apoyo de la Consejería de Cultura, donde entendemos que tiene una pieza clave, principalmente en uno de los puntos que nos preocupan, que son las propuestas de resolución denegatorias de las concesiones, pedidas, pues incluso algunas desde el 2017 hasta finales del año pasado, más o menos. ¿En esta zona de la cuenca del Tajo se podrían sembrar algunos de los productos que ya escasean por la guerra de Ucrania? No sé si se han planteado, por ejemplo, cultivar girasol. A ver, es una zona mayoritariamente de cultivo de cereal. Girasol no se cultiva, no se ha cultivado históricamente en ningún momento, básicamente porque entendemos que girasol, a ver, entiendo que girasol se da en zonas más altas, zonas más frías quizá que esta zona. Entonces, ahora mismo sí que hay un cultivo importante de cereal, tenemos una superficie muy baja de regadio y la mayor parte de la superficie está en el cultivo de cereal. Pues Emilio Cuellar, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, ha sido un placer hablar con usted. Pues muchas gracias a ustedes, que pasen feliz día del agua, muy bien del agua. Igualmente. Muy bien. Gracias. Hasta luego. No, dejo.